La cosa que más me preocupó a mí cuando empecé a escribir la primera parte del libro fue que un día leí una frase que decía un libro jamás cambia de opinión. Entonces, puta, cuando yo estaba escribiendo decía, no juegues. O sea, lo que escribas se va a quedar para toda la vida, lo van a ver mis hijos, mis nietos y tal, tal. Entonces decía, me costó mucho trabajo escribir. Y efectivamente, tienes razón, un libro no cambia de opinión. A menos que lo hayas intervenido siete veces como este. Este libro lo he hecho siete veces. Ok. Porque se tiene que actualizar, porque es un libro de consulta. Sí. Entonces, al ser un libro de consulta, no puede no haber... O sea, cuando yo lo empecé, no sé, las redes sociales que había... No había redes sociales, simplemente. Este era... Messenger era lo único que había cuando empezamos, quizá. Only Messenger, no me acuerdo. Pero la última versión, pues habla de todo, ¿no? O sea, habla de TikTok. Bueno, de TikTok no sé si hable, creo que sí. Habla de TikTok, habla de todo, porque cada año lo vuelvo a hacer. O sea, cada año lo reedito y me meto a clavarlo con todo. Gaby también se mete en algunas partes de información y yo en toda la actualización. Entonces, ha ido evolucionando, ha ido creciendo, 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 creciendo el libro. Y sí, ahorita te habla de todas las redes sociales, de cómo se liga distinto, de Tinder, de Grindr, de todo. O sea, habla de todo. Y la nueva versión, la verdad es que está muy chida, porque tiene como... Pues no sé, como un año que habrá salido, yo creo. Sí, no, y te lo pregunto porque yo empecé en YouTube hace como unos 10, 11 años y veo mis primeros videos y muchas veces como que me asusto. Me imagino en tu caso de un libro del 2005, por ejemplo, esa primera edición. Y aparte, tocando temas que ahorita son muy sensibles o muy fuertes, ¿tú lo ves y ves como ese distanciamiento de lo que estaba normalizado en ese momento y lo que está ahorita? Sí, sí lo veo. Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo ahorita es que el libro original tiene algunas cosas que pueden tener tonos machistas de esa época. Y en realidad no nos habíamos dado cuenta porque en esa época... Está normalizado. Sí, está normalizado, pero en realidad sí no está bien. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en toda la siguiente edición, ya va a salir sin todas esas partes que no nos gustan y va a salir... Y la parte digital ya la están cambiando, porque además ahora se venden mucho en digital. Está el e-book y entonces ya están quitando y haciendo todo eso nuevo porque... Pues sí, el libro tiene que ir evolucionando y evidentemente hoy esos puntos no están chidos y no se pensaron molestando a nadie. Sí, en su momento yo siempre he dicho que no se puede juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Es una frase de alguien más, no es mi edad. Pero sí... ¡Ay, cabrón! ¡Qué chingos la frase, cabrón! Ya me lo estoy robando de algún filósofo, pero siempre la repito. Y te lo digo porque yo me identifico mucho con mis primeros videos que digo, Madres, pues hablaba de esto, pero porque en ese momento el contexto en el que estaba era lo que... Digo, a fin de cuentas estás a todo el contexto en el que te rodeas, ¿no? Entonces muchas veces... Y pasa en todo. O sea, tú puedes ver la literatura del siglo XX de los gringos y hay personajes de Oscar Wilde que son racistas porque en ese momento pues es lo que el contexto celebraba, ¿no? Y lo que me interesa mucho es que si haces esas reediciones. O sea, yo por ejemplo, yo con el libro ese que saqué del Creativo lo saqué hace tres años que todavía no me ha tocado que pase el suficiente tiempo para que yo lo voltee a ver y ok, ya siento que he cambiado. Pero yo no sé si volvería a hacer las reediciones. O sea, ¿cuándo tú sientes que el libro va a dejar de estar vivo en el sentido de que esté reeditado? O sea, ¿cuándo lo deje de reeditar? O sea, ¿cuándo ya decido volverlo a hacer? O sea, ¿cuándo decides ya dejarlo de reeditar o tienes que ser perpetuado? ¿Cuál es la idea? Hasta ahorita no lo he hecho. O sea, hasta ahorita no hemos pasado por eso porque es un libro que es... Yo tengo seis libros y afortunadamente los seis libros se venden mucho y lo sigue buscando muchísimo la gente. Los kuboles, el kubole para hombres y kubole para mujeres son una locura. Y la edición más nueva tendrá un año, un año, dos meses. Luego, los siguientes son los de papás. Uno se llama Renuncio, tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer. Y el otro se llama SOS, Adolescentes Fuera de Control en la Era Digital. Ese es mi maestría en lo digital. O sea, ahí aprendí cosas horrieras. Ahí vomité viendo la Deep Web. En el proceso de la investigación del libro. Ahí vomité viendo la Deep Web. O sea, porque decía yo no puedo escribir algo que no conozco, que no he visto. Tanto dicen de la Deep Web que yo no puedo escribir. Aunque hago comedia y hago desmadre y hago entretenimiento, en el asunto de los libros y de mis contenidos, soy muy, 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 muy objetivo y muy derecho. O sea, no soy así como de que, ay, pon lo que sea. No, no, no. Soy súper pasado con eso. Entonces, yo digo, si voy a poner algo es porque lo conozco, porque lo sé, porque lo vi, porque me consta. Entonces, empecé a hacer los libros así. Y en estos de los papás, perdón, se me fue el avión. En estos de los papás, pues, les sirven muchísimo a los papás. Entonces, los piden también mucho. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil que dejemos de actualizar esos libros. Porque como están cambiando las cosas, y el libro más reciente que tengo, ese sí es, no sé si ese se necesita actualizar, sino más bien hacer otro. Se llama Sin Pretextos, Cambia el Pero por el Puedo. Que es más para emprendedores. Ese es mucho más para emprendedores, mucho más para encontrar realmente el nivel de, el nivel que tienes como persona que a veces no nos lo creemos, ¿no? Y este, entonces ese más que reedición, tendrá que venir a una siguiente parte, a otro libro. Pero... ¿Por qué?